El pueblo unido jamás será decidido, el pueblo unido jamás será decidido, el pueblo unido jamás será decidido. Por un lado, el tema de los subsidios lo hemos sostenido duramente porque se están utilizando los recursos que deberían estar resolviendo problemas sociales para entregárselos a los empresarios en márgenes de ganancias exorbitantes. Lo hemos dicho varias veces, no es que no ganen razonablemente, sino que no nos roben al pueblo panameño, con tarifas exorbitantes. Eso ocurre en medicamentos, como ha quedado de velado, ocurre en combustible, ocurre en energía, ocurre en alimentos. Pero la posición del gobierno ha sido defender esos intereses y no los intereses de la mayoría del pueblo panameño, esa es la verdad. Y como ellos prefieren defender los intereses de las minorías para que sigan lucrando de forma brutal, porque eso es lo que ocurre cuando esos precios están muy arriba, que es lo que está pasando, y agarran los impuestos que pagamos, no todos pagan impuestos aquí, en Panamá, agarran los impuestos de los que sí pagamos impuestos porque nos los descuentan del salario o los pagamos en el ITBMS, los consumidores, para seguir dando esas ganancias exorbitantes a las empresas. Yo creo que eso ha quedado claramente demostrado aquí, en los cuatro puntos que, como advertíamos en un momento determinado, había un eje transversal, y es el abuso que hay en los precios. Yo creo que ese elemento es importante. Pero fíjense, hablando de voluntad de hacer las cosas y hablando en términos jurídicos de lo que se plantea aquí, ¿es posible hacer y qué no es posible hacer? Minera Panamá, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional, inconstitucional el contrato. ¿Por qué razón sigue explotando los minerales nuestros? ¿A saldo de qué y por qué? Inmediatamente el gobierno ha hablado de un contrato que dijo que iba a ser público y no ha hecho público hoy. Pero además hay resoluciones del Ministerio, del ramo, que está dando la posibilidad de que eso siga ocurriendo. ¿Por qué a Minera Panamá se usa instrumentos legales para que explote lo que no es de ellos, aun cuando la institución máxima de legalidad dijo que es inconstitucional? Sigue. ¿Qué significa eso? Hay voluntad allí de que eso continúe. ¿Por parte de quién? Por quienes ejercen el gobierno. Pero cuando se trata del pueblo que se le está exigiendo instrumentos jurídicos para parar el abuso, entonces, espérate ahí, pensémoslo, hablemos sobre eso, razonemos. ¿Qué hay que razonar? ¿Hay que razonar sobre el abuso? ¿Que tengamos que estar sometidos a esos precios exorbitantes? ¿Eso es lo que tenemos que entender el resto de los panameños? Pues es claro que no estamos de acuerdo con eso. Concretamente. Ese es un elemento que sirve de ejemplo para traerlo a la mesa. Porque aquí cuando se trata de la cosa del pueblo, nada se puede y la legalidad es intocable. Pero cuando se trata de entregar lo que es del pueblo para ser explotado, entonces es posible que todos los mecanismos legales que hemos escuchado se esgrimen aquí como argumentación concreta de parte del gobierno. Entonces yo creo que ese elemento, en proporción guardada de lo que llaman la legalidad aquí los funcionarios de gobierno, obviamente solo puede ser utilizado cuando se trata del saqueo de las cosas del pueblo. Pero cuando se trata de hacer justicia social, como dice la propia constitución, violada de forma sistemática y permanente, entonces eso no se puede. Por un lado. Por otro lado, la tarifa eléctrica. Nosotros vinimos aquí y dijimos hay que bajarla en 45%. Eso es una propuesta concreta. Y acompañada de esa propuesta concreta, le hemos dicho al Ejecutivo, hay que bajarla, pero no puede seguir agarrando los impuestos para... No subsidiar, para garantizar márgenes de ganancia, que es lo que tiene esta empresa de forma exorbitante. Entonces, el señor secretario dice aquí al pueblo que conste que nosotros hemos podido hablar de bajar la tarifa, pero ustedes no quieren que se subsidie. Bueno, eso lo hemos dicho nosotros claramente, porque aquí lo que tienen es que bajar los precios abusivos para que no se siga destinando plata que pagamos, lo que pagamos impuestos, para que las empresas tengan esos márgenes de ganancia. Pero eso se lo dijimos en el combustible. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Primero, a ciertos sectores le dio supuestos subsidios, 3.95 a algunos transportistas. Como la lucha siguió, entonces acordó otras cosas. Finalmente 3.25. Y ellos decidieron dar el subsidio a ellos. Cuando hablamos de los alimentos, nos presentaron tres fórmulas. Aquí, precios subsidiados, tope de precios y rebaja de aranceles. Y ellos se fueron de aquí a un consejo de gabinete y allá ellos aprobaron, nos dijeron cuando regresaron, porque ellos son el gobierno, nosotros no le estamos diputando al gobierno. Pero cuando se quieren hacer las cosas, se hacen. Pero cuando no se quieren hacer, se trancan, como está trancado en este momento este tema. En el tema de medicamentos, la noche antes de irnos de aquí, le exigimos una y otra vez el listado. Ellos dicen, no hay listado, porque hay una comisión técnica, que nosotros reconocemos la comisión técnica. Nosotros no estamos sentados aquí por esa comisión técnica. Nosotros estamos sentados aquí por la lucha que hemos hecho en la calle. Ellos siguen con su comisión técnica, dicen que van a tener un listado. El martes que regresábamos, el miércoles, ellos traen el listado. Hasta el sol de hoy no se ha visto listado. Y ellos siguen con su comisión. Nosotros no podemos decir que no lo hagan, porque ese es su derecho de hacerlo. Pero en lo concreto, hasta hoy, todos sentados aquí, nadie le dice al pueblo cuántos medicamentos bajaron de precio y cómo se va a dar esa situación. Ahora estamos en el tema del combustible. Perdón, en el tema de la energía. Entonces sí, que quede claro que lo que estamos exigiendo es justicia social. Que los márgenes de ganancia, y ustedes lo saben, están muy altos. Que ese abuso es lo que el pueblo se cansó y salió a la calle a buscar respuestas. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que los funcionarios que están ejerciendo el poder del gobierno ejecutivo no quieren tocar los intereses de los ultramillonarios de adentro, los del patio y las transnacionales que están controlando esto. Y lo que es nuestro, como es la hidroeléctrica, entonces dice, no la podemos recuperar. Entonces no hay voluntad de querer hacerlo. Eso es lo que está quedando claramente demostrado en este punto como en los otros. Muchas gracias. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Muchas gracias. Gracias.